Explotación natural Salud Seguridad Aislamiento Robo de la libertad Sistema de distanciamiento social Tuve que irme 10 días a casa de mis padres Me cortaron la luz Allá vive mi hijo Sin luz no hay internet Y sin internet no hay forma de trabajar Justo ahora Todo el trabajo se acumula Doble gasto, presión La comunicación es de forma permanente Debatir, informarse La interacción física desapareció El contagio no debe pasar entre nosotros No sé, no sé, no sé Es primavera, algunos niños juegan fútbol en la calle, andan en sus bicicletas, otros tantos se resguardan. La variedad de la realidad humana no alcanza para quedarse en casa, lo que dice la ciencia no alcanza para vislumbrar los andares de la vida de la superación, del progreso. El COVID parece haber desaparecido los demás problemas que nos aquejan en el cotidiano. ¿Dónde quedaron los feminicidios, el narco, el asesinato a activistas defensores del ambiente? ¿Dónde quedaron los esfuerzos por otro mundo que no fuera de explotación de unos a otros? Hay silencios, hay necesidades, hay invisibilización de la violencia de la otra pandemia. Hay pánico colectivo, hay quienes pueden quedarse en casa, parecen tener un descanso, un descanso de la competitividad del sistema, las desigualdades, los intentos de sobrevivir. Mucha gente trata de regresar a sus actividades. Hay tráfico, hay temor al contagio, cadetes y policías se encuentran en cada esquina. Algunas personas se miran despreocupadas, otras con temor de rozar su hombro con alguien más. Algunos niños se encuentran en laa de las que han hecho en laa de las que han realizado Las 소문 оmbres abastecidas y escrituras están en laa de las que se encuentran las prestaciones Las obras de planificación en laa de las que se encuentran en laa de las que se encuentran centros de次as de los de las que se encuentran en laa de las que están cierta. Gracias Solo un favor ¿Me puede prestar su celular? Porfa Contesta con... Sí, estoy bien No Sí Sí, no manches, maldita Sí, ya ¿Cuántos les pueden dar por ahí? Sí ¿Ok? Ajá Ok Ajá ¿Sí? Ajá ¡Gracias! La contingencia trajo consigo la negación de la circulación, el confinamiento, el no contacto, la distancia física como prevención del contagio. Pero no todo paró. Los agricultores, servicios esenciales como autobuses, tiendas, servicios de comida, bancos, gasolineras, etcétera. La transformación social en la convivencia conlleva a más necesidades para alcanzar la sobrevivencia. Sin herramientas, con un claro desconocimiento de la urgencia por la vida, un sesgo que no es inmediato, sino histórico en la representación de las necesidades de todos. Y cualidades mediadas. Las obras de gran inversión y tamaño no se detuvieron. Acatan las medidas de saneamiento en teoría, prevención y chaqueo. Siguen funcionando. Muchos nos vemos obligados a trabajar. Te acostumbras a la exposición con cualquier objeto público. Un robo. El miedo es más socorrido. El cuerpo necesita cuidado. Los problemas cotidianos han sido invisibilizados. ¿Qué pasará a partir de ahora? El muita Ohno. Sonido de deereburo. Elikkeuk. Que pasará a partir de ahora. Sonido de deereburo. Estos Probáticamente. Eléctrico. Bueno. En. Gracias por ver el video